Hola que tal amigos, somos Jefferson y Adrianita de Cali Colombia Y ahora les vamos a enseñar un truco de nuestros favoritos Para que lo aprendan con nosotros y lo agreguen a sus coreografías Ok chicas, lo primero que vamos a hacer es abierta hacia la audiencia Vamos a girar y vamos a quedar abajo con las piernas cerradas y las manos estiradas para que el hombro nos pueda acargar Nuevamente Para los hombres, preparo, giro la mujer, la pongo en el centro de nosotros y vamos abajo Con las dos manos al mismo nivel para dar el impulso del hombro Ok chicas, estamos aquí abajo, vamos a aprovechar el impulso del hombro y vamos a girar hacia el lado derecho con las piernas cerradas Suavemente, suelitas y agarramos la pierna derecha del hombro con nuestra mano derecha Nos metemos y hacemos un pequeño split Hombres al mismo nivel le vamos a dar un impulso a la mujer para girar hacia la derecha Preparo, giro la derecha, pongo mi pie derecho aquí y le doy una vuelta alrededor de la cabeza de ella Para terminar en el split Como ejercicio para poder hacer este truco también podemos empezar con nuestro compañero Girar sola y terminar hacia el público Nuevamente Giro sola y termino al público Para conseguir el equipo Chicas, la terminación agarramos la pierna del hombre Nos metemos y vamos a estirarnos en el split Totalmente, estiramos más izquierda Y así es nuestra finalización Importante para todos los chicos cuando hago la grabación El pie, el pie enredar de ella Y pongo mi pie derecho al lado de ella, detrás del split Pongo planta, escuadra en el pie derecho y ella termina el split Y ahora vamos a hacer el truco a tiempo En uno, dos, tres, cinco, seis, siete, giro, uno Esperamos que les haya gustado nuestro truco y que les sirva para sus historiografías Y si quieren seguir viendo videos como este Denle like, compartan y sigan la página de Salsa Camp ¡Chau!